La diputación en el protocolo que hicimos de cesión de esta parcela de 17.000 metros cuadrados, 24.700 construidos, tiene una contraprestación para la diputación. Nosotros cedemos a título gratuito este edificio, pero a cambio el Gobierno regional, con la firma de su presidente, pone a disposición de la diputación todos los bienes inmuebles que se queden en desuso como consecuencia del traslado a las nuevas instalaciones. Y yo quiero confirmar hoy que desde luego tengo un compromiso claro porque la inmensa mayoría de esos edificios tengan una nueva vida y que sirvan al desarrollo social, cultural y económico de la capital.